La caja ya está temblada, los bombos bien estirados Es que se viene la chaya, yo gana con el puyay Los chacos y las chiditas, las calles han adornado Con ramillete de albaca, con el muñeco la diada 80 años, en 80 años, aparte de yo tener mi escuela primaria No ha sido un obstáculo para yo seguir estudiando De la mano de mi padre, conocí toda la geografía de la tierra De mi tierra Y conozco prácticamente toda la República Argentina De la mano de mi madre, aprendí a cantar vidalas Soy un vidalero, aprendí a hacer un tambor Y bueno, después me hice artesano Tuve la suerte de andar mucho mi tierra Tuve la suerte de estar muy cerca con todos los grandes chayeros que ha habido en La Rioja Yo no soy cantor de aquí, soy cantor de las estancias Pero también sé cantar calculando a la distancia Yo conocí por mis pagos un viejo cantor de coplas Sabedor de muchas cosas que alguna vez me enseñara Era en un pueblo riojano que le llaman Aymogasta Era una fiesta nativa donde reinaba la chaya Y en esa noche fogonera donde el cantor no faltaba Allá lo andaba siguiendo por sentir y cantar su caca Aquí estoy, porque he venido, porque he venido, aquí estoy No llorís negra, porque me voy Andando solo, no hay que llorar Bueno, primero voy a decir esta caja Guancara es el nombre originario ¿No? El nombre con que el indio la llamara Guancara Y aquí tiene Este cuerito Un cuerito finito Que se llama Guajtana Guajtana Chilera o chillador Le decían, ¿no? Como todas las cosas han ido cambiando el nombre Y yo le pongo un mensaje quicho Son con manta Quiere decir desde el corazón La chaya es Es un ritmo Pagano Es un ritmo pagano Que la utilizaban los aborígenes En el tiempo De febrero Bueno, este es mi taller, ¿no? Este, aquí tengo Aquí tengo de todo Y yo le digo a los changos Cuando entren a mi taller No van a ver cosas bonitas Si no, este Todas las cosas que tengo yo Para trabajar, ¿no? Aros Una caja que está pegada Ya Este, reforzada ¿Eh? Tiene refuerzo por acá Es de ¿Eh? Es de terciado Pero está Una madera reforzada Y esa madera Ya está preparada Que esta es la misma Ya está preparada Le doy una mano de 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 Para que quede el colorcito ¿Ah? Y la escribo adentro Porque yo le pongo Adentro Una escritura ¿Ah? Le pongo Quien es el dueño Si me la encargan Y si no Lo mismo le pongo Le pongo Quien la ha hecho Este Le pongo una copla Y le pongo Lo que le pongo A todos mis bombos Y a mis cajas Viva la Rioja Viva la Chaya Viva mi patria querida La República Argentina Y bueno Como te digo De mi madre Aprendí Ella era una vieja vidalera Y de De la abuela también Entonces de ella Ya aprendimos Nosotros Jovencitos Con mi hermano Con el Tola Que éramos el dúo Que hacíamos De vidalero Aprendimos ya Ya nos juntamos Con mamá cantar Podíamos cantar vidalas Todo el día ¿No? Este Se formaban las ruedas De vidalero Ocho Lo mismo Lo mismo nos pasó A nosotros Ellos cantaban Para ellos El vidalero Era el hombre Que sembraba Con una luna Y cosechaba Con una luna Y si le iba mal Y si le iba mal en la cosecha Cantaba coplas Tristes Y si le iba bien Cantaba coplas alegres Este Es el vidalero Yo digo que el vidalero Ha sido el poeta anónimo Que nadie Que no lo nombra Como poeta ¿No? Al vidalero Pero él era El que hacía las coplas Cuando vengas Por la rioja Quédate Para el carnaval Tómate Un jarro De añapá De esos Que se hacen hallar Ven y Cántame Unas coplas Después Contame Qué tal Qué linda Es la rioja Para el carnaval Qué linda Es la rioja Para el carnaval